En lo de Palestina, yo hice una intervención muy fuerte. Son 4.104 niños asesinados, niños y niñas. ¿Qué tienen que ver estos niños con jamás? Si suben tan tranquilos, la señora... Bueno, que por cierto, Margarita Zavala y Mariana Gómez del Campo estuvieron como quiero decentes, comparada con la del PRI. Sí, fue terrible. Chilinsky, que quiere ser jefe de gobierno por momento desahuciado, él es de origen israelí, judío y sionista. No, hombre, una majadería, pobre. Oye, y estos 10.002 civiles palestinos asesinados durante estos 30 días de bombardeos, con fósforo blanco. 2.641 mujeres. 25.000 heridos, 67% de los asesinados eran mujeres y niños y niñas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que no es una crisis humanitaria, que es una crisis de la humanidad. Y les entra por uno y les sale por la otra. A 23 días, había 23 periodistas asesinados, 134 médicos y enfermeras, 489 adultos mayores, 3.457 niños, 2.136 mujeres, 63 funcionarios de la ONU. Han destruido tres iglesias, 47 mezquitas, 219 escuelas, 200.000 edificios. Servicios de salud y ambulancias, 200.000, y esto fue antes de que bombardearan las ambulancias. Hospitales, fue el servicio 12. Le dieron una zona, un corredor, según al pueblo palestino, bombardearon. Se me olvidó, se fueron a los, pues como albergues, no se llaman albergues, a los lugares donde están. No se llaman albergues, pero los han bombardeado. ¿Refugios? Los refugios, los refugios, que no, los refugios no son nada, son ahí, están ahí en la calle, sin nada. Los han bombardeado, han bombardeado las escuelas, han bombardeado los hospitales. Bueno, las ambulancias estaban sacando a los enfermos que pidió el gobierno israelí que los trasladaran. Los bombardean y ponen a Hamas por un lado al Estado israelí, con todo su poder militar, el Estado israelí. Cometiendo crímenes de lesa humanidad, haciendo barbaridad en media. Y estos cínicos, diciendo el PRI, Movimiento Desahuciado. El PAN, pero de veras que contó, fueron más decentes. Margarita Zavall le gritó, oye, son 4.104 niños asesinados. Bueno, sí, sí, ninguna. Pues es que no debería morir ningún civil, y los que están muriendo son civiles. No, muy grave, muy grave. Yo soy sí, pues sí, sí, sí calienta, pues ¿cómo no va a calentar?